hola amigas vamos a hacer estas bolitas de galleta o trufas sabor pay de limón y también de nuez quedan muy ricas y son súper fáciles de hacer voy a utilizar galletas marías hay de muchas marcas pueden utilizar la marca que ustedes quieran solamente voy a utilizar un paquete lo voy a licuar o a moler muy bien voy a poner aquí primero medio paquete para que no se force la licuadora voy a licuarlo o a molerlo hasta que las galletas queden hechas polvo así es como deben de quedar y ya que las tengo aquí ya molidas la primera mitad voy a moler la mitad que me hace falta del paquete también hasta que estén hechas polvito bueno ya tengo aquí el paquete completo de las galletas esta receta lleva tres ingredientes las galletas el jugo de tres limones y también leche condensada es lo único que vamos a utilizar yo exprimí los limones para sacar el jugo con un exprimidor si ustedes lo hacen a mano tienen que tener cuidado de que no se les vaya a ir ninguna semilla al jugo bueno voy a utilizar esta cuchara sopera y voy a poner seis cucharas de leche condensada aquí sobre la galleta y voy a revolver un poquito voy a ponerle también ya el jugo de los limones y voy a empezar a mezclar a mezclar muy bien para integrar todo ya en este punto lo que voy a hacer es que con mis manos limpias voy a seguir amasando si ustedes quieren pueden ponerse guantes hay que ir integrando todo todo muy bien para hacer una masita que nos quede de esta manera y aquí ya vamos a agarrar la cantidad que nosotros queramos según el tamaño del que queremos hacer las bolitas las mías son chicas aquí las voy a ir poniendo en este platito y es lo que voy a hacer con toda la masa bueno yo las voy a acomodar en estos papelitos que se llaman capacillos hay de diferentes tamaños y también diferentes colores así es como las voy a acomodar a mí me salieron 20 piezas 20 bolitas aquí tengo un poquito más de galleta que molí las bolitas quedan un poquito húmedas no quedan pegajosas pero las podemos revolcar o espolvorear en galleta molida si las vamos a poner así separadas pues no hay ningún problema si las ponen así en capacillos pero si las ponen juntas en una bolsita de celofán pues mejor espolvorearlas para que no se vayan a pegar bueno yo las acomodé en esta cajita en forma de corazón que ya les compartí el tutorial de cómo se hace y también las puse en una bolsita de celofán dentro de un capacillo de estos normales que son para panquecitos así fue como puse la otra presentación y aquí les muestro estas que hice de nuez estas en lugar de ponerles el jugo de limón le puse la nuez es la misma receta las galletas la leche condensada y le agregué media taza de nuez también me salieron 20 piezas y bueno amigas eso fue todo espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima bye